Es indudable que todas las mujeres después de tener hijos sufren de tres condiciones que son terribles. Flacidez en la piel del abdomen, aumento de la grasa corporal y caída del busto. Para todas ellas existe una cirugía que nos ayuda a reconstruir todo esto, que se llama Mommy Makeover. Quédate en el vídeo del día de hoy y te voy a explicar todas sus características. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Andrés Calleja, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo y el día de hoy en este vídeo te voy a explicar todo acerca de un procedimiento que se llama Mommy Makeover. Pero para empezar, ¿qué es el Mommy Makeover? El Mommy Makeover es la conjunción de tres procedimientos principalmente, que es liposucción con lipoinyección glútea y cadera, abdominoplastía y mastopexia, puede ser con implantes o sin implantes. ¿Y a qué se refieren estos tres procedimientos? Bueno, pues vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Vamos a comenzar con la liposucción. La liposucción es la cirugía en donde extraemos el exceso de grasa de zonas localizadas, que estas zonas no disminuyen su grasa ni con dieta ni con ejercicio y entonces sacamos la grasa por medio de aspiración con unas cánulas especiales. Esta grasa que extraemos la podemos transferir a algunos otros sitios en donde lo vamos a ocupar, por ejemplo, principalmente en glúteos y en cadera. Esto es más que nada para darle una mejor forma al cuerpo del paciente que estamos operando, pero existen otros lugares en donde también se puede transferir, como por ejemplo, brazos, busto, pantorrillas, incluso en la región facial. El otro procedimiento que forma parte del conjunto del Mommy Makeover es la abdominoplastía, que también se conoce como lipectomía. La abdominoplastía es el procedimiento en donde quitamos el exceso de piel del abdomen y la piel la estiramos para que quede un abdomen plano, además de que por dentro se dan unos puntos como en forma de corset, como si fuera una faja interna para hacer que nuestra paciente esté más acinturada, que su cintura sea más breve. El tercer procedimiento que forma parte de este conjunto de cirugía que se llama Mommy Makeover es la mastopexia. La mastopexia es el nombre médico del levantamiento de busto y tiene dos modalidades, lo podemos hacer con implantes o lo podemos hacer sin implantes. Les voy a mostrar unos implantes. Les presento el implante de busto. Entonces, la mastopexia es el procedimiento en donde hacemos el levantamiento y la recolocación del pezón en la zona en donde debe de ir. Generalmente una mujer después de tener hijos y generalmente cuando dan lactancia, tienen una caída más prominente del busto, se pierde la grasa, se pierde el volumen de arriba y la piel se hace flácida y hay una caída. Entonces, para eso hacemos una mastopexia, hacemos el recorte de la areola, quitamos el exceso de piel y a veces se necesita poner volumen. Entonces, utilizamos un implante de busto para darle mayor volumen y darle la forma redonda al busto. Entonces, el Mommy Makeover es el conjunto de estos tres procedimientos y ahora vamos a hablar sobre quiénes son los pacientes candidatos a un Mommy Makeover. En general, cualquier mujer que ha tenido embarazos, que ya tuvo a sus hijos y que ha sufrido estos cambios en su cuerpo, aumento de grasa, flacidez en la piel, caída del busto, puede ser candidata a un Mommy Makeover. Tienen que acudir a una consulta de valoración para que la revisemos. Hagamos una evaluación de su estado físico, de su estado de salud en el que vamos a determinar si tiene enfermedades agregadas, cómo se encuentra en este momento y cuáles son los procedimientos necesarios para ti como paciente. En esa consulta de valoración te vamos a decir si necesitas un implante o si no lo necesitas, qué tamaño de implante vas a ocupar. Te vamos a mostrar cuáles son los implantes que utilizamos. Por ejemplo, en este caso son implantes de última tecnología que tienen un chip en su interior. Te vamos a decir si necesitas una abdominoplastia o solamente la liposucción. y los cambios que podemos hacer en tu cuerpo. Después de que ya acudiste a tu consulta de valoración y ya hicimos toda la evaluación de tu estado físico, entonces se procede a programar tu procedimiento y les voy a explicar cómo se realiza esta cirugía. Es un procedimiento mayor, eso quiere decir que forzosamente se tiene que hacer en un hospital y en un quirófano. Se hace bajo anestesia general. A veces podemos hacer una parte con bloqueo, con una anestesia regional, que es un bloqueo en la espalda o que también se conoce como raquia. Pero la parte de la liposucción de los brazos, la parte de la mastopexia o la colocación de los implantes, generalmente se prefiere que sea con anestesia general. Entonces el procedimiento es un procedimiento más completo y mayor. Esta cirugía aproximadamente tiene un tiempo de duración de 5 a 6 horas dependiendo de la dificultad del caso. Y como es una cirugía más larga, se necesita que al término del procedimiento te quedes en recuperación un par de horas y después vas a pasar a tu habitación y lo más recomendable es que te quedes una noche hospitalizado. Al otro día, si todo está bien, se valora tu alta y te puedes ir a casa a descansar. Ahora, ¿qué hacemos durante el procedimiento? Esta parte es lo más importante de la cirugía como tal. Normalmente comenzamos con la parte de la liposucción. Extraemos la grasa y en la extracción de la grasa podemos utilizar diferentes técnicas. En otros vídeos yo ya les he hablado sobre la liposucción baser, que es igual una de las técnicas más actuales para hacer liposucción y se puede hacer liposucción baser en el Mommy Makeover. Utilizamos un equipo especial con el que hacemos que la grasa se derrita para poderla extraer de una manera más fácil. Y aparte, este equipo que se llama baser, en su punta genera calor, lo cual nos va a ayudar a que la piel se pegue de una manera mejor a los músculos y a tu cuerpo. Como les comenté, esta grasa que sacamos se extrae y la podemos transferir a algunas zonas del cuerpo. La segunda parte del procedimiento es la transferencia. Posterior a la transferencia, entonces vamos a pasar al segundo procedimiento, que es la abdominoplastía o lipectomía. En este caso, este procedimiento, para poderlo realizar, hacemos un marcaje para determinar cuánta piel es la que vamos a quitar. Normalmente se quita la piel hasta arriba del ombligo y con eso hacemos que podamos eliminar la gran mayoría de estrías o cicatrices que presenta una paciente después de tener a sus hijos. Ese es uno de los factores que más nos ayudan a que la abdominoplastía sea el mejor procedimiento para transformar tu cuerpo, que podemos eliminar cicatrices y podemos eliminar estrías. Y hablando de las cicatrices, generalmente son las provocadas por la cesárea. La cesárea puede haber sido en la línea media o puede haber sido de manera horizontal, pero cualquiera de las dos se eliminan con la abdominoplastía. Como les comenté al principio del video, en la abdominoplastía hacemos una aplicatura. ¿Qué es una aplicatura? Es la colocación de unos puntos por dentro del abdomen en forma de cruz, los cuales nos van a ayudar a hacer una retracción de los músculos y van a hacer que el paciente, que nuestra paciente, se vea con una cintura más breve. Esto es como si hiciéramos un corset interno o una faja interna y esos puntos nos ayudan a que el abdomen quede durito, como si fuera un abdomen de tabla y que se vea más fitness, como si hicieras más ejercicio. Después de eliminar el exceso de piel, de cortar el exceso de piel, se sutura de manera estética para que la cicatriz quede en medio círculo y se puede ocultar con la ropa interior o con un traje de baño y tú puedas lucir tu cuerpo en la playa meses después de tu recuperación. Por último, vamos a hablar sobre la mastopexia y como les comenté al principio del vídeo, la mastopexia puede ser con implantes o sin implantes. Generalmente la tenemos que hacer ya sea de dos formas. Alrededor de la areola con una línea hacia abajo, que eso se conoce como una mastopexia vertical, o alrededor de la areola hacia abajo y con una cicatriz inferior en el surco. Eso se conoce como T invertida o la cirugía en ancla. ¿De qué va a depender? Del exceso de piel y de la caída que tenga el paciente. Si la caída es muy grande, forzosamente necesitaremos hacer una mastopexia en T invertida o en ancla. Después de la cirugía, vas a pasar a recuperación, posteriormente a tu habitación. Como les comenté al inicio del vídeo, se recomienda que te quedes una noche hospitalizada y al siguiente día valoramos tu alta. Y de ahí comienza la recuperación. La recuperación va a depender de cada paciente, si el paciente tiene un umbral del dolor alto o bajo y también depende de cuáles hayan sido los procedimientos que se hayan realizado. Pero en promedio estamos hablando que la recuperación va de dos a tres semanas por cada paciente. En el caso de los pacientes que tienen una abdominoplastia o que se les hace una abdominoplastia más grande, la recuperación puede ser un poquito más tardada. Ahora, ¿qué sucede en la recuperación? Bueno, pues durante la cirugía se dejan unos drenajes que colocamos por dentro del abdomen para sacar lo que no queremos que se acumule en su interior. Entonces, en la recuperación tienes que estar cuidando muy bien de esos drenajes, que no se salgan y que no se tapen. Y hay que estar contando cuánto líquido sale durante los primeros días. Los drenajes generalmente se dejan entre 5 y hasta 10 días dependiendo de la cantidad del líquido que salga. El punto específico para poderlo retirar es cuando ya el líquido es muy poquito, el líquido que sale es muy poco y que el cuerpo es capaz de absorberlo de manera automática. Durante la recuperación es importante que tomes en cuenta el uso de la faja. Como es una cirugía grande y que estamos involucrando varias zonas, vas a utilizar por lo menos dos tipos de fajas. La primera es una faja corporal y la segunda es el brasier postoperatorio. La faja corporal generalmente va del borde inferior del busto hasta la mitad de la pierna y en algunas ocasiones es de manga larga, si también se hace liposucción en los brazos. Y el brasier postoperatorio es un brasier especial con el que vamos a hacer que el busto esté apretado, nos ayuda a evitar sangrados, a que el busto quede en su lugar y tú te vas a sentir más reconfortada y más cómoda. El uso de esta faja va a ser por tres meses en total. El primer mes es 24 horas, únicamente te las puedes retirar para bañarte y para lavarlas y volverlas a colocar. Después de todo un mes, 24 horas, los siguientes dos meses vas a poder utilizar tu faja y tu brasier únicamente durante el día y en la noche podrás ya dormirse en ellos para que te sientas un poco más cómoda y descanses mejor. En el transcurso de tu recuperación vamos a ir retirando los puntos de manera paulatina. Generalmente se quitan primero los puntos de la liposucción a los 10 días, después los puntos de la abdominoplastia aproximadamente a los 15 días y por último los puntos de la mastopexia que se quitan a los 21 días. Y después del retiro de puntos es importante el cuidado de las cicatrices. Ahora vamos a hablar sobre el cuidado de ellas y cómo vamos a hacer que se vayan borrando de una manera mejor. Principalmente tenemos que manejar dos cicatrices, la cicatriz de la abdominoplastia que es la más larga y las cicatrices del busto por la mastopexia. En el caso de la cicatriz de la abdominoplastia es una cicatriz larga en forma de medio círculo que se oculta con la ropa interior pero que es muy necesario que te estés dando masaje después de que se quiten los puntos durante todo un mes. Ese masaje es un masaje circular compresivo que nos va a ayudar a que la cicatriz se aplane y poco a poco vaya cambiando de color. Además en las revisiones te podemos recomendar algunos productos o algunos medicamentos que van a hacer que esa cicatriz se vaya desvaneciendo poco a poco. Y en la manera de lo posible tienes que evitar la exposición al sol sobre las cicatrices ya que los rayos solares o los rayos ultravioleta nos pueden provocar cambios de coloración en la cicatriz. Se llama hipercromia. Un punto muy importante sobre la recuperación de esta cirugía son las cosas que no debes de hacer o todo lo que debes de evitar para que tu evolución sea la adecuada. Debes de evitar hacer esfuerzos, no puedes cargar pesado, tienes que evitar estarte agachando y sobre todo en los primeros días tienes que caminar ligeramente encorvada para que la piel del abdomen no esté totalmente estirada. Por otro lado pues obviamente tienes que evitar exponerte al calor, no te puedes acercar a fuentes que produzcan calor como estufa, plancha, vapor, sauna. Tomar tus medicamentos que te mandamos en la receta y el más importante es el antibiótico para evitar cualquier tipo de infección y como comentamos el uso de las fajas. Por último después de la recuperación es importante que acudas a unas sesiones posoperatorias. En este procedimiento en el Mommy Makeover las sesiones posoperatorias son obligatorias. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a que tu recuperación sea más rápida, a que te desinflames de una manera mejor, a que la piel se retraiga y el resultado sea el que tú realmente quieres, a que el dolor sea menor y a que también tanto la coloración como la sensibilidad de la piel se recupere de una manera mejor. Estas sesiones posoperatorias es un conjunto. Aquí utilizamos diferentes tipos de equipos, aparatos. Lo principal y lo más importante es un drenaje linfático para todo el cuerpo, hablando desde la parte superior, el busto, los brazos, la espalda, el abdomen y las piernas. También se utiliza radiofrecuencia para que la piel se contraiga y se vea mejor el resultado. Se utiliza ultrasonido, se utiliza vacúmterapia. Es todo un conjunto de equipos y de servicios los que se hacen para que el resultado sea el 100% de lo que tú esperas. Por lo tanto, esta parte de los tratamientos posoperatorios es imprescindible. Yo te recomiendo que le preguntes directamente a tu cirujano qué lugar es el más recomendable para que te puedas realizar estos tratamientos posoperatorios. Y bien amigos, pues por el día de hoy hemos llegado al final de este video. Fue un video largo, es un tema muy largo, y les agradezco mucho su tiempo. Sigan nuestro canal, denle like al video y compártanlo. Y sobre todo, vamos a hacer algo con este video. Esta es la primer parte de Movie Makeover, pero quedan muchas preguntas pendientes. Entonces, todos sus comentarios, todas sus preguntas, pónganmelas aquí abajo en la sección de comentarios para que podamos hacer una segunda parte de este video y respondamos a todas sus preguntas. Así que suscríbete a nuestro canal, déjanos tus comentarios, comparte el video, síguenos en redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Recuerda, yo soy el doctor Andrés Calleja, soy cirujano, plástico, estético y reconstructivo, certificado por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Y nos vemos en el siguiente video.